En la que presentamos la 50 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que es uno de los referentes, festivales referentes en nuestra región en España desde su fundación en el año 1972. Fue por aquel entonces cuando se creaba la Semana Internacional del Cine Naval, una clara apuesta del Ayuntamiento de Cartagena y de los responsables del festival que lo han ido manteniendo y mejorando incluso con esa evolución que ha tenido el festival a lo largo de los años. La vinculación de nuestro municipio con el festival siempre ha sido muy estrecha durante todo este tiempo. Han pasado 50 años desde que inició la andadura este certamen que, por supuesto, ha evolucionado, ha cambiado, se ha hecho mucho más abierto, mucho más plural, como era de esperar, acorde a los tiempos. Ha habido cambios que tienen que ver con la tecnología incluso. Incluso se ha pasado de proyectar bobinas de celuloide que pesaban en ese momento más de 20 kilos. A mí me lo dicen los expertos porque yo eso no lo viví. Pero hemos pasado de ese escenario al actual con proyecciones donde simplemente es suficiente un enlace web para poder ofrecerlo. Esta 50 edición del festival se ha planteado alrededor de una misma idea y es analizar los cambios culturales, sociales y políticos sufridos por nuestra ciudad y por nuestro país desde el nacimiento del festival en 1972 hasta la actualidad. Y, como he dicho, los cambios han quedado reflejados en el cine. Por ello, las actividades paralelas del 50 se van a desarrollar girando en torno a ese concepto. Realizaremos el octavo día de cine doméstico en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia y en él se proyectará una recopilación de imágenes de la ciudad de Cartagena filmados en la década de los 70. Imágenes de películas familiares que os recuerdan cómo era la ciudad cuando comenzó su festival de cine. Además, se realizarán talleres con celuloide, el taller infantil, cineasta por un día y el taller super 8 experimental que tendrá lugar en el Muram. Allí también transcurrirá la octava jornada de cine y civilización organizada por fragmentos suspendidos en la que se abordará cómo se ha reflejado la educación en nuestro cine hasta ser un recurso educativo en las aulas. Que sea la efeméride de 50 años nos ha dado lugar a hacer una investigación dentro de ese archivo y a trabajar sobre ese archivo teniendo en cuenta que el festival ha tenido una gran labor de preservación de esa memoria. Ese archivo ha permitido que al final la interpretación gráfica que se le dé sea poco más que el texto y la información que haya que poner porque en el propio archivo hay material muy importante y muy bello. Para el tema de la exposición la propuesta ha sido ser transparente, sacar ese archivo, democratizar ese archivo, sacarlo al pueblo. Tenemos más de 100 películas. No sé si son 105 o 106, no lo sé con exactitud, pero son más de 100 películas. 100 películas que vamos a ver al fin presencialmente en nuestras salas habituales de proyección, en la sala del Auditorio El Batel y en la sala del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Y que también vamos a poder ver en Filming y en YouTube. En Filming se proyectará Cuento Animado, que es una sección muy antigua ya del FIC, que funciona maravillosamente bien para los niños de primaria y que ya desde el año pasado, por el motivo que todos sabemos, se tuvo que hacer virtualmente. Seguiremos echando la vista atrás con una retrospectiva de largometrajes, 12 de las mejores películas que se han proyectado desde la Semana Internacional de Cine Naval y del Mar hasta el actual FIC. Y también repasaremos los cortos ganadores, tanto de la sección oficial como de Murcine, de los cinco últimos años. Mientras, en YouTube podremos ver los cortos a concurso Jóvenes Aficionados. Todos ustedes saben que son los cortos que presentan los institutos de la región de Murcia. Y este año han sido 24 los trabajos que nos han mandado los estudiantes de institutos, siempre animados y apoyados por sus profesores, que son un colectivo que al festival siempre nos ayuda y nos apoya.